Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a la revista Palabras de Poeta de Córdoba y ofrezco mi poema con mucho cariño desde Tucumán. Mi nombre es Samira Juni. Este poema lo escribí en ocasión del fallecimiento de mi padre. Dice así. Una existencia enfuga la del corazón. Escondidas sus válvulas acunan nuestra humana fragilidad. La vigilia de la caducidad. Muchas gracias.